¡Gira, abre, crea! ¡Listo! Capsule Chip, un kit, cinco cápsulas sorpresas, un look único. Puedes intercambiar una y otra vez con nuestras cuatro colecciones. Ram Rock, Giga Glam, Control Alt Magic y Sweet Circus. Hay más de cuatro billones de combinaciones, así que comienza girando y crea tu propio estilo. Capsule Chicks, sé única con Capsule Chicks. En mi familia la cocina es el lugar más importante de...